Anitta, Anitta Beso, beso pluma Pura WP Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, va de una para recogerla Plan B en la radio que está con su nena Uno se da clase azul y vamos a ir a este club Porque ella solo quiere ver Toda la noche veo, 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 veo Dios mío, 40K